Amigos del Medio.com, ¿cómo están? Les saluda su amigo Cruz Otto Y el día de hoy entregaremos un trabajo especial Un trabajo dedicado a los peores, sí, a los peores fichajes que ha tenido el equipo de los Rayos del Necaxa en la gestión de los tinajeros Es decir, desde el 2016 a la fecha Comenzamos Número 1, Angelo Aras Jugó 32 partidos, dos de ellos fueron en repechaje Si bien al inicio prometía su fichaje y sumó minutos Con el tiempo se fue apagando al punto de que lo bajaron a la sub-20 por bajo rendimiento Hoy en día juega para el goianense de la segunda división brasileña Solo metió dos goles con la causa necaxista Número 2, Milton Jiménez Comenzó con todo y terminó sin nada El delantero argentino mostró buenas cosas en sus primeros juegos En su primer torneo metió cinco goles en 14 juegos La afición comenzó a ilusionarse con él Con el paso de los días aquella ilusión se convirtió en decepción Después en su segundo torneo hizo cuatro goles en 17 juegos y se acabó No volvió a ver la portería Fue dado de baja y prestado al taladro Es decir, al Banfield en su natal argentina Número 3, Jorge el Mago Valdivia Que de mago no tiene nada Quizá uno de los mejores jugadores de aquella camada de Jorge Sampaoli en la Copa América del 2015 El Mago volvió del retiro a petición del técnico Pablo Guede Quien ya lo había tenido en el Monarcas Morelia El tiro le salió por la culata El chileno solo vino a cobrar igual que el técnico Y jugó solamente cuatro partidos Sumó 163 minutos y no anotó un solo gol con la casaca de los rayos Solo metió una asistencia en toda su etapa con el club Necaxa en Aguascalieta Número 4, Emilio Maquiche Llegó como refuerzo para el 2017 para apuntalar la defensa de Alfonso Sosa El técnico había pedido a otros jugadores y le trajeron a este En conjunto con otros que ya estaremos tocando un poquito más adelante Nunca se consolidó Es más, jugó muy poco En Liga solo sumó 60 minutos en cuatro diferentes juegos En Copa, que en aquel momento todavía existía Jugó los tres compromisos completos No anotó un solo gol y tuvo que decir adiós 5, Maxi Barreiro Llegó junto a Maquiche y Maturana en aquel paquete que le trajeron a Alfonso Sosa De último minuto En 16 juegos de Liga solo hizo un gol y dos más en Copa Sumó 823 minutos y no tuvo mucha relevancia en el once inicial de Sosa Y se despidió de México sin gloria y con mucha, pero mucha pena 6, Nicolás Maturana La fichita del equipo El chileno metió el gol ante Monarcas Morelia Y prácticamente acercó a la salvación al equipo de los rayos del Necaxa en aquel efímero 2017 Habló más en los micrófonos que en la cancha En conferencia de prensa se le ocurrió decir Necesito jugar para volver a la selección Que es lo más importante Vine a México porque es vitrina, pero no la estoy encontrando Si no la tengo tendré que hablar con el club y analizar la mejor opción para salir Señaló el jugador frente a los periodistas Después se supo que Alfonso Sosa le metió una tremenda regañiza marca a Diablo Que de la cual no le quedaron ni ganas de volverse a parar frente a los micrófonos Fue la única vez que habló frente a ellos y se acabó 7, Fabián Espíndola Al inicio muy criticado, pero después perdonado El delantero argentino tuvo un acople muy complicado en el fútbol mexicano Hizo una gran mancuerna, eso sí, con Edson Puch en la delantera del equipo Anotó 4 goles en 32 partidos que jugó bajo el mando de Alfonso Sosa Sumó 1.985 minutos en total en su etapa con el equipo de los rayos del Necaxa Después Ignacio Ambriz prescindió de él y actualmente se encuentra en el retiro 8, Brian de Jesús El plantel no se la perdonó nunca y le apodaron el Contundencias, imagínese usted La historia de él es bastante buena y cómica Cuando lo firmaron, lo metieron al torito y se dieron cuenta de que no traía absolutamente nada Los directivos se voltearon a ver y se quedaron completamente callados ante lo que estaban viendo Desgraciadamente ya lo habían firmado, ya era muy tarde, ya había firmado con el club Solo 5 minutos en un partido de liga fue lo que sumó el Contundencias En Copa jugó los 3 y sumó 125 minutos en total No metió gol en liga, pero sí en Copa Ahora ya saben por qué le apodaron el Contundencias 9, Gustavo Culma Muchos lo defendieron, pero después se dieron cuenta de que era imposible seguir haciéndolo Jugó solo 8 partidos de liga y 2 más de Copa En total 10 juegos, 276 minutos y ni un solo gol 10, Diego Riolfo Con este, con este, bueno Se supone que cuando un jugador trae el 10 a la espalda, se espera mucho de él Pues la gente hoy en día lo sigue esperando Muchas ganas, poco fútbol y nada de goles El uruguayo lo pasó muy, pero muy mal en Aguascalientes Jugó 17 partidos y sumó 668 minutos No anotó un solo gol en liga, pero sí en la Copa Anotó 3, de hecho Uno de esos se lo regaló Edson Puch Les platico El chileno regresaba de una lesión y jugó Copa para volver al ritmo, obviamente Hubo un penal para los rayos en la cancha del Estadio Victoria Y la gente esperaba que el andino cobrara para reencontrarse con la afición que tanto lo quiso Para darle confianza a su compañero, Edson decidió otorgarle el disparo a Riolfo para llenarse de confianza Se fue en diciembre del 2017 con mucha pena y sí, sin nada de gloria 11. Jonás Aguirre Cuando llegó, su apodo impactó a todos El Velociraptor, ¡ah canijo! Hizo pensar en un jugador que volaba por la banda y que haría pedazos a todos sus rivales por las praderas Más bien, pues lo despedazaron a él Jugó 4 partidos en Liga y otros 4 en Copa Sumó 233 minutos en el torneo y 360 en el alterno No metió un solo gol El apodo, sí, el apodo se lo comió por completo 12. Gerson Torres Jugador muy joven que llegó procedente de la América donde hizo pocas cosas Acá ocurrió prácticamente lo mismo Se esperaba que diera el do de pecho, pero se desinfló en el momento 7 juegos en total con los rayos 49 minutos en Liga y otros 217 en Copa Dieron cuenta de su mal paso por Aguascalientes Sí, no metió un solo gol 13. Pablo Velázquez El llamado portaaviones comenzó a hacer las cosas bien junto a Carlos González en la delantera Se esperaban buenas cosas de él El paraguayo incluso ya estaba probado en el fútbol mexicano con el equipo de los Diablos Rojos del Toluca Llegó por la puerta de atrás y, pues sí, se fue por la misma Metió 3 goles en 12 partidos de Liga Sumó 743 minutos en total Una pelea con Edgar Lachiva Lozano, quien era el auxiliar de Ignacio Ambriz en el Estadio Azteca Fue el boleto de salida del Necaxa y su baja inmediata de la institución 14. Facundo Pereira El argentino pasó más tiempo lesionado que en el campo Jugó solo 5 partidos y alcanzó 97 minutos en total No metió un solo gol Sí, de lo peor que ha llegado el club 15. Facundo Castro Argentino que llegó con gran cartel pero no rindió en absoluto Dos goles en 23 juegos son los números que entregó el jugador en la casa club de los rayos del Necaxa 16. Marcelo Allende Quizá no hay otro jugador que haya levantado tanta expectativa como el joven chileno Mucho se dijo de su preparación en equipos élite de Europa como el Arsenal y que esto y que lo otro Pues bueno, al final la joven promesa fue una llamarada de petate con el equipo de los rayos 12 juegos con el primer equipo, 661 minutos en total pero sí, sin goles Entregó algunas buenas actuaciones que hicieron ilusionar al aficionado Misma que lo defendió hasta el cansancio No entendí por qué pero bueno Al final se fue por la puerta de atrás para desaparecer para siempre del plano necaxista 17. Pedro Campos Otro chileno que no llenó las expectativas y terminó por irse Participó en tres encuentros de liga y sumó 67 minutos de juego No metió un solo gol y sí, regresó a su país 18. Rodrigo Contreras Más recordado por aquel gol contra Santos para darle el triunfo al equipo de los rayos en Necaxa que otra cosa De ahí en más se le recuerda poco o prácticamente nada Metió tres goles en 23 partidos y sumó 949 minutos en total con la casaca de los rayos 19. Alexis Doldán Inició el torneo con todo después de anotarle al Toluca Y pues ya, se acabó, fue todo lo que hizo Jugó cinco partidos y acumuló 445 minutos en total con el equipo de los rayos 20. Nicolás Castillo Este fue un capricho de Guede en absoluto Al igual que Valdivia por supuesto El chileno nunca encontró su forma física tras el problema grave que tuvo de salud en el equipo de las Islas de la América Más que un beneficio fue un perjuicio que Castillo llegara al Necaxa Solo aumentó la crítica en su físico y juego que estaba, pues sí, muy a la baja Dos partidos y 56 minutos fue el legado que el chileno dejó en Aguascalientes Desgraciadamente una pena 21. Brian Carvalho Duró más tiempo lesionado que jugando en el campo Tuvo dos etapas Al final solo sumó 10 juegos y 286 minutos en total Un solo gol en todo este tiempo con el equipo de los rayos 22. Joao Rodríguez Solo por la anécdota diría Franco Escamilla Hay jugadores que tienen el propósito de ponerse cuantas playeras sea posible Y la del colombiano, pues prácticamente es una de ellas El colombiano ya había estado en ocho países jugando fútbol en divisiones inferiores El Necaxa fue uno más a la cuenta Ocho partidos, 411 minutos y sin goles 23. Yerko Leiva Se esperó mucho del chileno y ofreció tan poco 12 partidos, 372 minutos y no hubo gol Cuando entraba, pues desgraciadamente no marcaba diferencia 24. Julio César Este, este necesita un trabajo aparte Tuvo todas las oportunidades que quiso y nunca rindió La envidia de los jóvenes porque a este sí le daban la posibilidad Y seguía siendo lo mismo Un tremendo dolor de cabeza 54 partidos, 4552 minutos en total Obvio no metió gol, pero le endosaron un autogol Hay de suertes a suertes La de Julio César es tan grande como la paciencia que le tuvieron en la directiva de los rayos del Necaxa Yo quisiera conocer a su promotor 25. Lucas Passerini En Cruz Azul fue muy criticado En Necaxa, pues sí, lo mismo Se esperaba que levantara el vuelo, pero nunca pasó nada con él 16 juegos, 1110 minutos y 3 goles fueron su récord en Aguascalientes 26. Sergio Vareiro Participó muy poco con los rayos No hubo gol durante su estadía en Casa Club 7 juegos y 221 minutos De noche prácticamente por Aguascalientes 27. Jorge Aguilar Llegó a reforzar la defensa, pero no pasó absolutamente nada con él Solo 6 juegos y 401 minutos acumulados Y sí, tampoco hubo gol Y pues hasta aquí este pequeño recuento de fichajes fracaso O fracaso en fichajes O como le quiera llamar Que ha tenido la directiva del equipo de los rayos del Necaxa Bajo la gestión de los tinajeros Es decir, desde el 2016 a la fecha ¿Me faltó alguno? Déjenlo en los comentarios Y si usted tiene alguno que también diga Madre mía, no sé qué hace este aquí También pónganmelo en los comentarios Muchísimas gracias por su atención amigos del medio.com Esto ha sido todo Amigo Cruzotto, les saluda Hasta la próxima Chao Chao